Senador, buenas tardes. Hola. Siguiendo con este tema, ¿ve usted un ánimo revanchista en el ministro Aguilar? Desde el momento que presenta un proyecto de resolución para sancionar al presidente por el asunto de un nombramiento de una magistrada, ¿es un ánimo revanchista ya declarado del ministro Aguilar? Eres muy generosa en tu expresión y eres muy diplomática en tu descripción. Yo diría que es un oportunismo para buscar fundamentar en el abuso del poder judicial un golpe de Estado. Claro, es una pretensión golpista. Lo que quiso hacer el ministro Aguilar fue encauzar una propuesta para un golpe de Estado al presidente de la República. Es lo que quiso hacer. Vamos a ir a esta conferencia que dio el presidente de la Mesa Directiva del Senado de México, el senador Armenta. ¿Se acuerdan que el ministro Luis María Aguilar tenía un proyecto para destituir al presidente López Obrador? Hoy aborda el tema y fue muy claro y contundente que el día que este ministro meta ese proyecto a votación, ese día va a reaccionar el Senado de México, la Cámara de Diputados y lo van a llevar a juicio, lo van a acusar de traidor a la patria. Así de contundente fue el senador. Amigos y amigas, vamos a escuchar porque abordó muchos temas y sobre todo ese. Amigos, vamos a ir a la conferencia. Él fue nombrado el día primero de diciembre del 2009 como ministro de la Suprema Corte y en ese momento era presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, bueno, pues él obedece a los intereses del presidente, del expresidente Felipe Calderón. Es lamentable, quiero decirles que el Senado rechaza contundentemente una postura que atenta contra la democracia que puede significar para el ministro traición a la patria porque pretender dar un golpe de Estado desde el poder judicial es un abuso a una función que no respeta los 30 millones de votos con los que el presidente de la República fue electo. Él fue impuesto por el presidente Felipe Calderón y el presidente de la República fue electo por 30 millones de mexicanos. Así es que, pues es un atentado a la democracia y el Senado reprueba contundentemente una conducta de esta naturaleza y si la Corte insiste en un golpe de Estado nosotros iniciaríamos contundentemente una acción para declarar como traición a la patria cualquier acto de esta naturaleza bajo los cauces legales correspondientes. Esa sería la respuesta. Y ya finalmente, senador antes de que opte por el tema de la licencia para buscar la gubernatura de Puebla ¿qué iniciativas buscará impulsar? Esta iniciativa tal vez de la Suprema Corte de que tenga un plazo también ya fijo para que pueda efectuar resoluciones respecto a este tema ya que el presidente en la mañana se quejaba justamente el día de ayer más bien dicho de que hay resoluciones que llevan meses y otras como el tema de los libros de texto pues se emitió prácticamente según dice el presidente de la República. Bueno, sin duda el ministro Luis María Aguilar demuestra incongruencia porque temas que llevan un proceso de tiempo los guarda y un tema que era de su interés que quien lo designó y lo impuso como es Felipe Calderón pues seguramente le llamó para que le diera atención Fast Track es evidente es absolutamente evidente que el ministro Luis María Aguilar obedece a los intereses del expresidente Felipe Calderón que lo impuso es evidente es lo que tendría que decir Carlos. Fernando Moctezuma de síntesis legislativa. Gracias Fernando. Buenas tardes presidente sobre el tema del INAI han celebrado en distintos foros que se haya pues desatorado así lo califican pues la traba que había quedado aquí en el Senado de la República ¿cómo lo ve desde la presidencia? Bueno lamento que la narrativa sea que ellos lo logran cuando en el Senado se hizo todo el procedimiento hasta el último día de la actividad legislativa para cumplir con la disposición de que fuera votado lo que no entienden los ministros es que su poder que todavía creen que es supranacional no puede incidir en la voluntad de los legisladores que somos electos no puede un ministro de la corte por más poderoso que se sienta no puede violentar la libertad que tiene un legislador para votar en un sentido o en otro entonces esa es una valoración que los ministros deben de hacer las las tareas legislativas se hacen pero los ministros de la corte no pueden obligarnos a votar en un sentido o en otro aunque nos manden mensajes de whatsapp diciendo que si podremos ver a nuestros hijos a los ojos por más mensajes que no sabemos en qué condiciones manden un mensaje de esta naturaleza porque cuando un ministro se atreve a mandarte un mensaje de esa naturaleza pues no sé en qué condición se encontrará ¿verdad? seguramente yo no haría no me atrevería siendo senador de la república a enviar un whatsapp grosero intimidante para presionar la resolución de un juez o de un magistrado entonces por cierto magistrados que no respetan el artículo 127 constitucional y presidenta magistrada que no respeta el artículo octavo constitucional porque no ha respondido a la carta que le envié fundada y motivada y que yo dije que había cerrado el capítulo ya lo cerré pero si hay que decir que la ministra presidenta de la corte viola el artículo 127 constitucional y viola el artículo octavo constitucional la casa del derecho está allanada por quien debería de cumplir la ley hay dos artículos que la presidenta de la corte no cumple imagínense en el estado de indefensión que se encuentran las mexicanas y los mexicanos no hay justicia en méxico no hay justicia porque los representantes del poder judicial no cumplen con la ley Claudia Flores Barreto de NMAS Presidente buenas tardes hola Claudio dos cosas uno concretamente en el caso del INAI la sentencia de la corte y este fallo también de judicial de que van a tener que pagar una multa ¿los presiona? en efecto si los presiona a ustedes hacer el nombramiento esto de que de todos modos va a seguir funcionando el pleno y de que además ahora van a tener que pagar una multa por una parte y por otro lado me gustaría que me diera más elementos ¿por qué delitos estaría solicitando juicio político en contra de los ministros y si sería para todos ¿de qué alcance estamos hablando con su declaración Presidente? Gracias Gracias Claudia el posible procedimiento por traición a la patria se atendería si se consuma el intento de golpe de estado del ministro Luis María Aguilar que propuso en su proyecto él dio a conocer tenemos la información de que pretendía plantear en su resolución la destitución del presidente de la república y la sanción en el caso de que la corte quisiera separar por la vía de sus dictámenes al presidente de la república en ese caso la reacción de los y las senadoras sería declararlos como sujetos que traicionan a la patria en ese caso en ese caso nosotros haríamos lo conducente a favor de eso sí claro pero la intentona del ministro Luis María Aguilar Morales impuesto por el presidente Felipe Calderón Hinojosa obedece clara y tácitamente a la voluntad de esa de ese grupo político y al pretender en su resolución sancionar al presidente de la república con la destitución del cargo en este caso tendríamos nosotros que proceder como sujetos que traicionan a la patria porque los magistrados no no les permitiría el pueblo de México al que nosotros representamos que se excedan en sus funciones para destituir a un presidente legítimo electo por más de 30 millones de mexicanas y de mexicanos ese es el supuesto si ellos lo intentan en el futuro inmediato nosotros también estaríamos atentos a actuar en consecuencia ahora el otro tema sobre el INAI que va a suceder nosotros ya lo estamos pensando lo que va a suceder es que ahora el INAI ya no va a tener pretexto para no cumplir con el 80% de las tareas que de por sí podía cumplir lo único que no podía cumplir por no estar completos era con el 20% de sus facultades pero ahora que ya la corte les permite sesionar el otro 80% más el 20% que no podían atender lo van a poder hacer pero que va a suceder que le van a dar prioridad como lo hizo el ministro Aguilar a todas las solicitudes contra el presidente de la república y si no al tiempo ya verán ya verán lo que van a hacer todas las carpetas que hay contra el presidente las van a quitar de la parte del fondo y las van a poner en primer orden para buscar lesionar la imagen del presidente de la república eso es evidente estamos en tiempos electorales y estos entes autónomos que obedecen al viejo régimen solo funcionan para pegarle al presidente de la república de los intereses que ellos representan es evidente que eso va a suceder no bueno están en su derecho solo lo denuncio solo lo señalo pero es evidente que su conducta obedece a un interés que no es el de la patria el inay tiene un interés para lesionar la imagen de la presidencia de la república y hoy en este día les puedo asegurar que los dictámenes que van a salir del inay van a ser para pegarle al presidente de la república y a las instituciones que él representa como ha sucedido con lo que hoy presenta o lo que presentó trató de presentar el ministro Aguilar cuando propone sancionar al presidente de la república si no ratificaba a la magistrada y eso pues es evidente que hay una carga de instituciones que deberían de conducirse con objetividad con un sesgo que revela lo que estoy diciendo el ministro Aguilar fue impuesto por Felipe Calderón Hinojosa ¿a quién obedece el ministro de la corte? a Felipe Calderón Hinojosa ¿por qué proponemos democratizar al poder judicial? porque los ministros de la corte no deben de obedecer al interés de un hombre deben de obedecer al interés del pueblo eso es lo que nosotros proponemos que la elección de los ministros sea una elección democrática democrática ¿van a ser los nombramientos presidente? ¿perdón? ¿van a ser los nombramientos que faltan del interés? vamos a estar atentos porque el primero de septiembre inicia el periodo y vamos a estar atentos con la nueva mesa directiva para el complemento de los setenta y dos nombramientos que están pendientes en diferentes órganos Claudia seguramente muchas gracias a ti Claudia Andrea Becerril de la jornada gracias Andrea senador buenas tardes hola siguiendo con este tema ve usted un ánimo revanchista en el ministro Aguilar desde el momento que presenta un proyecto de resolución para sancionar al presidente por el asunto de un nombramiento de una magistrada es un ánimo revanchista ya declarado del ministro Aguilar eres muy generosa en tu expresión y eres muy diplomática en tu descripción yo diría que es un oportunismo para buscar fundamentar en el abuso del poder judicial un golpe de estado claro es una pretensión un golpista lo que quiso hacer el ministro Aguilar fue encauzar una propuesta para un golpe de estado al presidente de la república es lo que quiso hacer por eso eres muy diplomática en tu expresión senador y ante esto que habría que hacer porque pues es muy grave es muy grave porque además se sabe que el ministro pues responde a los intereses de los grupos económicos y de una derecha que lo único que no quiere ya morir en el poder bueno pues que se atreva a ponerla a ver a cómo nos toca no que se atreva a ver qué le dicen los mexicanos nada más porque fueron 30 millones de mexicanos los que democráticamente eligieron al presidente que se atreva el ministro de la corte a violar la democracia de las y los mexicanos que lo haga y desde el congreso no se podría por ejemplo solicitar juicio político por este tipo de actitudes cuando él materialice una solicitud de esa naturaleza va a tener una respuesta contundente del poder legislativo y del pueblo de méxico al que representamos yo represento a 7 millones de poblanos y a mí me eligieron un millón y medio de poblanos a él lo impuso Felipe Calderón Hinojosa así así de diferente es la esencia de su cargo y la esencia del mío por eso le puedo decir eso